Las autoridades sanitarias reportaron que el viernes 14 de enero, 40 personas lograron recuperarse del COVID-19 en Barranca Bermeja. Se notifican 84 casos positivos de coronavirus en 43 mujeres y 41 hombres, para completar así un total de 857 casos activos en el distrito. De esos 857 casos, 26 se encuentran en unidades de cuidados intensivos, 79 están hospitalizados, 752 se recuperan en casa. Se registra el fallecimiento de una mujer de 65 años y con ello asciende a 955 el número de muertos durante la pandemia en Barranca Bermeja.